hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que rocio carrasco salió de su madriguera para acudir ayer jueves al desfile de palomo spain que se celebró en el paseo del prado de madrid para apoyar al diseñador palomo spain este diseñador andaluz cuyo nombre verdadero es alejandro gómez celebra que sus transgresoras propuestas llevan cinco años cosechando éxitos rocio carrasco tiene una gran relación de amistad con este diseñador y por ello ha decidido apoyarlo asistiendo a ese evento sin noticias de su regreso a la televisión rocio carrasco reapareció en plan relajada y sonriente y con un look moderno e ignorando por completo las preguntas de los medios de comunicación sobre antonio david y la demanda interpuesta por su hermana gloria camila está bueno el atuendo que llevaba ayer rocio carrasco era de este diseñador no palomo en spain por otro lado aparte de este vestuario que era un pantalón así como verde limón y en que somos los colores de esta temporada pues la verdad que cuando ves las imágenes de entrada de rocio carrasco tiene un rostro bastante desgastado y no es precisamente por los años sino que tú sabes que el rostro la cara los ojos son el reflejo del alma verdad y la verdad es que no se le ve no se le veía como cara de estar contenta tranquila relajada sino más bien como de haber pasado una temporada de angustia y estrés de no haberlo estado pasando bien de hecho las fotos que estamos viendo pues son de eso pues de esa cara como cansada demacarada como de haber pasado una muy mala noche entonces claro esto lo podemos interpretar todos a nuestro gusto pero bueno el tema es que evidentemente todos los medios de comunicación dijeron que estaba guapísima que se veía muy feliz y alegre como nos podemos engañar a ver es decir tú puedes pasar una mala noche tú puedes tener mala cara pero es que eso siempre se refleja por más maquillaje que te pongas la cara de rocio carrasco ayer no era de fresca como una lechuga o como que de estar plácida no era de estar agotada y cansada como los ojos así en la expresión como caída sabes por otro lado quería decirte también que rocio carrasco si posó para los fotógrafos para lucir ese estilismo que tenía ayer no que llevaba ayer estuvo acompañada en todo momento por boris isaguirre que no sabía que era su gran amigo lo que se dice de boris isaguirre es que en las redes sociales pues siempre estuvo a favor de rocío carrasco estuvo acompañado también está rocío carrasco por la presentadora raquel sánchez silva y por la mujer está de la docu serie la productora guionista etcétera la periodista anabel peces que parecía más bien una guardaespalda de rocío carrasco la protegía de todas las preguntas incómodas que le hacían los periodistas porque evidentemente los periodistas le preguntaron que qué le parecía el triunfo de antonio david y le preguntaron que qué le parecía el hecho de que su hermana la haya demandado no total que está a todos estos raquel sánchez silva boris isaguirre pues se mostraron y esta mujer anabel peces se mostraron muy cómplices y cuidadores de esta rocío carrasco mientras especula con la vuelta de rocío a tele 5 y si se si se va a emitir en otoño en la famosa segunda parte de la docu serie verdad porque ya que tienen un misterio enorme esta segunda parte en el nombre de rocío la parado la productora estudia con máxima cautela cómo enfocar la segunda parte del documental para evitar los líos judiciales sobre todo tras el varapalo que acaba de sufrir la fábrica de la tele por el despido de antonio david esta gente cree que ellos que ellos van a salir ilesos no de todas estas marramucias que han hecho y resulta que que no es así o sea que hay una ley y no pueden salirse con la suya no tienen que pagar por todos esos errores que han cometido entonces la reaparición de rocío carrasco coincide esta semana con la demanda judicial que interpuso contra ella gloria camila así como contra la productora de la fábrica de la tele y media set la información exclusiva que publicó la revista diez minutos el miércoles confirma que no hay ningún acercamiento sino todo lo contrario porque recordar que estaban con el tema este de que está rocío carrasco que tenía interés en ver a gloria camila y viceversa y resulta pues que no es así gloria ha presentado una demanda de diligencias preliminares de exhibición de estos textos privados el juzgado de primera instancia número 5 de alcóventas ha dictado un auto con fecha de 30 de septiembre por el que la juez ha accedido a la petición de gloria camila a estos papeles no a que se lleve al jugado a esta gente rocío carrasco y los representantes de tele 5 implicados deberán deberán comparecer el próximo 15 de octubre ante el tribunal y presentar una copia de todos estos documentos privados que poseía rocío jurado y que escribió en la más absoluta intimidad y que por ningún motivo razón o circunstancia rocío jurado quería que vieran la luz así que este vamos a ver yo creo porque cada vez que sucede una movida así fuerte en este caso como la de esta demanda que ha ganado antonio david y ahora lo que salió de gloria camila posiblemente le hayan y le hayan dicho mirar rocío vamos a ir a este desfile de tu amigo te sientas en primera fila y como si nada como que todo va bien no y entonces muchas veces hacen esto y ya para la semana se presenta a ella en sálvame le inventan cualquier cosa para que ella esté en sálvame en un lavado de imagen o es que de verdad ya dentro de nada pues se presenta el primer capítulo de esta docuserie no se sabe pero bueno lo cierto es que cada paso que da esta mujer cada paso que queda la fábrica de la tele con respecto a rocío carrasco todo eso está medido con lupa al más mínimo milímetro todo está medido y controlado eso no es de que traete rocío y que hable y no 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 todo eso está fríamente calculado esto es una empresa y está rocío carrasco de la gallina de los huevos de oro en este momento para la fábrica de la tele así ellos tengan pérdidas y tengan que ir a juzgados el beneficio económico es mayor entiende que lo que tengan que pagar por ejemplo a antonio davilo al final lo que le pagaron fueron fueron 82 mil euros y ellos con toda esta movida han ganado millones es decir que al final les compensa bueno mi gente bella esto era lo que te quería comentar esta reaparición de rocío carrasco ayer en el desfile de palomo spain íntimo amigo de ella ella estuvo como dije acompañada por anabel peces esta productora guionista que no se le separa ni a sol ni a sombra y bueno esto significa que está andando lo de la docu serie y bueno ya veremos que va a hablar rocío carrasco en esa docu serie bueno mi gente bella si te ha gustado el vídeo te invito a que le des like si te parece bien como te comento todas estas historias suscríbete a mi canal y no te olvides darle a la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao